Hola a todos, soy Vanessa Ortiz, Reina Hispanoamericana Italia 2023. Tengo 27 años de edad, soy periodista, modelo, estudié Scienze delle Comunicazioni en Genova, Italia. La verdad para mí es un honor poder representar Italia en Reina Hispanoamericana y convertirme en una embajadora idónea del país de donde vengo y donde se está consolidando este anhelo con la carrera que estudié. Mi mensaje para todas las personas que me están mirando en estos momentos es de vivir el universo como una única humanidad, rompiendo las fronteras y brindando una congencia única a quienes llegan desde lejos y entender que todos somos ciudadanos de esta nave de la amada tierra. Gracias. Italia, la tierra de la elegancia y la belleza eterna. Es conocido mundialmente por su extraordinario patrimonio histórico y gracias a los estudios hechos en el 2021, este hermoso país es considerado la octava potencia económica del mundo y tercera de la Unión Europea. Italia consta con una población de 59 millones de habitantes y es conocido en el mundo entero por su arte y su cultura. Ciudades de arte como Florencia, Roma su capital y Venecia que capturan el corazón con sus tesoros artísticos. Este país es considerado la capital de la moda con Milán en el centro del estilo internacional. Italia es un tesoro de belleza y estoy muy orgullosa de representarla. Mis linduras, suscríbete, dale like, activa la campanita y comenta. ¡Hasta un nuevo video!